Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito Paul Ricard. Bueno, como sabemos el circuito Paul Ricard ahora se posiciona para albergar los test de la pretemporada 1018 en Fórmula 1, porque como sabemos la pista francesa estuvo en boca de los integrantes del paddock, es decir, los pilotos, los equipos, etc. Especialmente de que en uno de los pasados test de la pasada, de la recién pasada temporada 2017, Pirelli, haya mojado el circuit de Cataluña, la pista del circuit de Cataluña para simular la lluvia y la pista del Paul Ricard podría ser, podría estar preparado para esto, para este tipo de pruebas de los neumáticos mojados. Bueno, podría ser que para el próximo año el Paul Ricard podría ser sede de la próxima pretemporada de la Fórmula 1, pero bueno, ahí vamos viendo con el tiempo. Y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chao.